Díganos su nombre. Simón de los Santos. Señor Simón de los Santos, ¿por qué usted ha convocado los medios de prensa en esta mañana? Bueno, yo he convocado los medios de prensa porque quiero denunciar el estropello. Quiero denunciar el estropello. Esto no va con los gerentes de hoteles, que se entienda, con los gerentes de diferentes cadenas de hoteles, sino contra el gerente del señor David Barreiro, que me ha atropellado después de tener 10 años trabajando en hotelería y meterme en oficinas, acusarme, decir que me va a meter preso, que me cabe 20 años de cárcel y de despedirme sin dinero. ¿Por qué? ¿Por qué lo despedirme? Simplemente por un comentario que yo hice al grupo de pelota, que hice al grupo de pelota, que tenemos y a mi compañero en el comedor. Él se molestó y me trancó en su oficina con jefe de seguridad, gerente de restaurante y gerente de recursos humanos. Después me llevaron a la oficina de seguridad y después de la oficina de seguridad me llevaron a la oficina de alimentos, de recursos humanos. ¿De qué dijo que lo iba a acusar? Él me dijo que me iba a acusar porque yo hice el comentario de que estaba penalizado por la ley. Sí, pero ¿de qué dijo que lo iba a acusar? Bueno, de que yo dije que el dinero de la bonificación, que cuidado con el dinero de la bonificación porque no estaban dando el dinero del porciento, que abramos los ojos. Entonces, él me acusa a mí de que eso llevaba penalidad. 20 años y que me iba a meter preso. Entonces, sí, yo tengo mi abogado. Tengo mi abogado. ¿Fue cancelado? Yo veo el Punta Cana. ¿Fue cancelado usted? Cancelado sin mis prestaciones porque el gerente de seguridad junto al señor Domingo Sosa, representante del sindicato y la señorita New York y Pueyos. Más un seguridad que estaba al lado mío, al lado mío, dentro de sus conversaciones que entraban y salían, entraban y salían. Después entraron ellos y me dieron un papel a firmar. Yo realmente nunca voy a poner mis 10 años, mis 10 años voluntariamente, así voluntariamente, ni yo ni nadie, voluntariamente a firmar por amor al arte. ¿Pero usted lo firmó el papel? Yo firmé el papel. ¿Usted dice que lo obligaron a firmar? Me obligaron a firmar. Me obligaron a firmar porque al encerrarme a una oficina, tres oficinas diferentes, significa obligar. ¿Qué ha dicho el papel? Obligar. El jefe de seguridad me dijo, escriba lo que yo quiera ahí. Escriba lo que yo quiera ahí, que yo renuncio a mis prestaciones. ¿Usted puso eso? Y yo, ok, yo, yo, ok, pero, ok, yo lo hice, yo lo hice, pero ustedes saben que bajo presión, bajo presión, como el jefe, como el gerente del hotel me trancó en su oficina, como el, el, me trancaron en la oficina de seguridad y luego me trancaron en los recursos humanos y me tenían acorralado, ¿entiendes? Yo sentí temor y yo sentí mucho temor porque realmente cuando uno se ve en una situación así con ellos, pero ahora yo quiero que usted me pregunte, ¿cómo tiene un sindicato de trabajo? El sindicato, el sindicato estaba ahí, señor Domingo Sosa, y no hizo nada para defenderme. ¿Todo vino por el equipo que usted organizó? No, yo no organizaba equipo, no organizaba equipo, ni soy sindicalista. ¿Solamente porque usted le hizo su compañero, cabría a los ojos? Cabría a los ojos, cabría a los ojos, por eso, por eso lo envieron. Porque si yo hubiese querido firmar mis prestaciones, el sudor de mí y de mi familia, que he aportado tanto, tanto beneficio al hotel, dando a mi antiguo hotel que hoy agradezco, que la cadena Emi Rizol me trató como un rey. Ay, que el hotel es de nuevo, de nuevo, de nuevo. El acá Emi Rizol, Dream Punta Cana, me trató como un rey. Y desde poco tiempo, el señor viene a echar todo por el suelo. ¿Tiene nuevo dueño el hotel? Claro, tiene nuevo dueño. Ah, por eso no es que se lo dio. Se llama Jovel, Jovel Punta Cana, ahora el hotel. ¿Qué le dice la secretaría? Bueno, la secretaría, yo fui a la secretaría y me dice que yo tengo razón. Que vaya el caso, que yo tengo razón, porque eso es, eso es, bajo presión, que usted nos va a firmar. ¿Qué yo espero? Que a mí, lo que me hicieron, a mí, se lo pueden hacer como a otra persona, como a otro empleado, como a cualquier otro empleado, se lo pueden hacer. Se lo pueden hacer como a otro empleado, que esto no quiero que suceda. Y quiero que esto quede marcado, porque la situación que yo pasé ahí no la quiere pasar nadie.